Todavía no he hecho contrato, apenas he estado en los exámenes, ojalá que salga todo bien primero. ¿Inlusionado? Sí, mucho, mucho, volver a casa. ¿Presión por volver a Junior? Obvio, el semestre pasado no fue bueno y hay que volver a poner a Junior arriba con la ayuda de Dios. ¿Cómo crees que te va a recibir la hinchada, sabiendo que tuviste un paso por Nacional, por Medina? ¿Cómo crees que te va a recibir la hinchada? No, yo vengo a trabajar nuevamente, a ganarme nuevamente el cariño de la gente. Espero que todo pueda salir bien con los compañeros que vamos llegando. ¿Todo bien, papá? ¿Ilusionado con Warren Junior? No, esperemos a ver qué pasa, tranquilos. ¿Cómo va todo el tema de la hinchada de Junior? ¿Cómo se ha dado todo? No, no, ahora solo vengo a hacer exámenes, esperemos a ver qué pasa. ¿Tú llegas al equipo Timurón? No, muy feliz, muy feliz, muy emocionado y motivado para hacer grandes cosas en este club. ¿Ilusionado? Sí, muy ilusionado también. Bueno, bueno, hablemos claro. Yo vengo por un año, un año donde voy a estar a prueba prácticamente. Esto es llegando y demostrando. Es totalmente entendible por parte de los directivos. Entonces, listo, está la propuesta en la mesa, hay que agarrarla, hacer lo que tenemos que hacer y ahí vemos, Dios mediante, que se alargue el contrato. Vengo por un año, promoción de contrato. Hola, hinchas de millonarios, les habla Leonardo Castro, muy contento de llegar al equipo embajador y la verdad, esperen de mí mucha entrega, mucha dedicación y obviamente muchos goles para así llegar a grandes cosas con el equipo. Nos vemos el otro año. Un abrazo, muchas bendiciones. Gracias.